¿Qué es la Cineteca Nacional? Entrevisté en la Cineteca Nacional a Nelson Carro, quien es el director de programación y difusión de la Cineteca Nacional. Él está muy contento porque programó un ciclo especial de Berman y lo programó con materiales que seguramente muy poca gente, muy poca gente ha visto en México, como por ejemplo, escenas de un matrimonio en todos los capítulos que se hicieron para la televisión y también Fanny y Alexander. Nelson Carro me platica en esta entrevista quién es Berman, por qué es tan importante Berman en el mundo del cine. Nelson Carro, la Cineteca Nacional hace un homenaje a Berman. Un ciclo que presenta las producciones de Berman para la televisión. Hay dos casos, digamos, que serían, de mi punto de vista, los centrales, escenas de un matrimonio y Fanny y Alexander, que en su momento conocimos las versiones cinematográficas. Ahora podremos ver la serie, escenas de un matrimonio, la versión serie televisiva, cinco horas de duración, y Fanny y Alexander dura cinco horas veinte. Son películas que tienen más del doble de lo que duraban las cinematográficas y alrededor de eso armamos también un ciclo con otras películas de Berman pensadas para la pantalla chica. El rito, la famosa primera obra de televisión que circuló en cine de Berman, después del ensayo, la versión de la flauta mágica y algunas otras que nunca se han visto en México, como creadores de imágenes o como el documental Faro Document, esos documentales que Berman hizo dos sobre la isla de Fora, donde vivía, no Faro, se pronuncia Fora, donde vivía y donde vivió muchos años hasta su muerte. Sé que te emociona mucho Berman. ¿Por qué te emociona tanto Berman? En lo personal, creo que es mi director favorito, por una razón que nunca me he explicado, pero bueno, que no hay necesario explicársela, es una cuestión de gusto, de sentir, pero creo que sí, en el caso de Berman es un cineasta que disfruto especialmente y creo que como yo hay una enorme cantidad de espectadores que disfrutarán este ciclo. Para aquellos que no conocen a Berman, o que lo conocen poco, o que todavía no le toman el sabor, ¿cómo invitarlos Nelson Carlos? Yo creo que es uno de los cineastas que mejor y con más crudeza ha hablado de las relaciones humanas, de las relaciones de pareja, de la soledad, de la desintegración, de la existencia o no existencia de Dios, de los demonios internos. Creo que todos los temas existenciales, digamos, han sido tocados por Berman. Estas películas como largas para televisión, los telefilms de Fanny Alexander y de Escenas de un Matrimonio, ¿van a pasar a cinco horas? Van a pasar en capítulos, como en sus versiones televisivas en capítulos. En el caso de Escenas de un Matrimonio, tendremos una charla de una novelista y periodista sueca, María Berlan, que va a hablar justamente sobre el papel de la mujer en esas películas. O sea que hay que venir toda una tarde a la Cineteca. Hay que venir tres tardes, por lo menos para ver cada serie, pero bueno, va a durar el ciclo hasta el 6 de abril. Hasta el 6 de abril, muy bien. Gracias Nelson. Gracias a ti.